Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a reportar sobre el registro de defunciones en el IMSS. Después de hacer un compromiso sectorial de mejorar la calidad de los registros y actualizar todos nuestros registros relacionados con la epidemia, en el IMSS hicimos una evaluación de la concluencia de datos entre los distintos sistemas de información. Nosotros tenemos un sistema automatizado propio del IMSS y lo comparamos con el sistema de vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral, que es sectorial. Dedicamos a algunos epidemiólogos a hacer esta revisión y aprovechamos el personal que teníamos contratado para la segunda semana nacional de salud programada para junio, de tal manera que este personal no perdió el empleo, continuó trabajando con nosotros y nos ayudó a vigilar y a revisar los registros, tanto de las hospitalizaciones como las defunciones en el IMSS. Esta búsqueda intencionada y la comparación de los registros nos llevó a la detección de 957 defunciones COVID confirmadas, con fecha de defunción previa al 10 de junio. Esto estamos reportando los hallazgos de esta fin de semana y previo, lo que se consideraba previo al 10 de junio, lo consideramos como rezago, dado que hay un periodo de siete días para la confirmación de las defunciones y el registro de las mismas. Estas defunciones no se encontraban registradas básicamente debido a que no estaba digitalizado el certificado de defunción. Y permítanme explicarles cómo es el proceso de notificación y por qué en ninguna parte del mundo es en tiempo real el registro de las defunciones. Entonces, para que una defunción se registre y se tenga notificada en la casuística general, porque la vigilancia de las defunciones es vital para la vigilancia epidemiológica de las epidemias. Si tenemos un caso sospechoso, como lo tenemos en esta parte de arriba, este puede ser un caso leve, un caso ambulatorio que le llamamos, o puede ser un caso grave que vaya al hospital. Para que se dé el registro de la defunción, tienen que pasar varias partes. No queremos registrar defunciones como COVID que no lo sean, ni tampoco queremos dejar fuera ninguna defunción que sí sea COVID, de tal manera que tiene que pasar un proceso de validación para que esto pueda quedar registrado adecuadamente. Si una persona está en su casa, porque así le hicimos las recomendaciones, o se quedó en casa voluntariamente, o estuvo en la unidad de medicina familiar, también puede fallecer fuera del hospital, puede fallecer en casa, o puede estar dentro de las unidades de medicina familiar en la atención médica continua, de tal manera que no todos fallecen en el hospital. La mayor proporción sí fallece en el hospital, pero también hay defunciones en casa, hay defunciones en las unidades de medicina familiar, hay defunciones en trayecto, en las ambulancias, y hay defunciones dentro del hospital. Para cada uno de estos, se consideran sospechosos, si reúnen todos los síntomas que debe tener un caso COVID. Pero además, a todos ellos debemos hacerles una prueba, es obligatorio buscar hacer la prueba a todas las defunciones. Si aquella defunción es confirmada, bueno, el proceso es más simple, pasa a ser registrada en nuestros sistemas institucionales, y debemos agregar al egreso un certificado de defunción digitalizado, para poder ser transferido junto con la prueba de laboratorio, al sistema de vigilancia sectorial. Sin embargo, hay otras defunciones, aquellas que suceden en casa o que suceden en trayecto, si suceden en casa, también los médicos del IMSS pueden ir a hacer el certificado de defunción, y eso no es tan rápido en términos del reporte, como cuando suceden en el hospital, de tal manera que pueden pasar varias cosas. Si se tiene muestra, el resultado puede estar pendiente, este resultado puede tardar varios días, y sobre todo puede tardar más si se envía fuera de la institución, o si se lo hizo en un privado también, porque hay experiencia de los pacientes en los servicios privados, que después llegan con nosotros, y nos notifican que les hicieron la prueba, pero que todavía está en proceso. Entonces, una vez que se tiene el resultado, este puede ser negativo, se descarta la defunción, entonces para descartarla pueden haber pasado varios días, y si es positivo, va por la otra vía que ya mencionábamos. Sin embargo, hay casos que no tienen muestra, que no se les alcanza a tomar la muestra, porque son personas que pudieron haber llegado sin vida al hospital, y no se les tomó una biopsia. En este caso, tiene que pasar a la dictaminación por un proceso de expertos, para después ser confirmada de acuerdo al resumen clínico, y pasa al sistema de vigilancia. Este es el proceso, no es un proceso en tiempo real, no todos los días se notifican las defunciones confirmadas de ese día, en ninguna parte del mundo. En la siguiente, por favor. De las 957 defunciones que tuvimos, y que decíamos que vamos a reportar, se encuentran distribuidas de esa manera en las fechas. La mayor parte, o hay una parte que se encuentra en esta sección, que son de la semana anterior, que esas no se consideran rezagadas, pero todas las demás se considerarían rezagadas, porque no fueron notificadas en la semana, no sucedieron en la semana previa. Este es como se distribuye. La siguiente, por favor. ¿Y qué impacto tiene sobre la curva de defunciones? Esta es la curva de defunciones en el IMSS. En rojo, seguimos graficando aquellas, cómo se distribuye las que vamos a agregar, y esto es cercano al 10% de lo que habíamos reportado previamente. De tal manera que la curva no se modifica, tiene la misma forma, y eso es lo importante. Y lo importante es que se deben de colocar las defunciones en el día que sucedieron, no en el día que fueron reportados. De tal manera que en el IMSS vamos a reportar estas defunciones en los siguientes días. Están siendo incorporadas al sistema de vigilancia epidemiológica sectorial, al CISBER del doctor Alomía. Esto es lo que reporta el CISBER diariamente. La que sigue, por favor. De tal manera que en el IMSS mantenemos el compromiso de mejorar continuamente los procesos, tanto de la atención médica como de la vigilancia epidemiológica, que nos permiten tomar decisiones sectorialmente y como país. notificar de manera transparente, y en esto ha sido enfático nuestro director general, el maestro Soel Robledo, que debemos de notificar de manera transparente y con apego a la verdad, toda la información que se genera en el proceso de atención de esta pandemia. Y de aquí en adelante garantizaremos la actualización permanente y continua de toda la información que se genera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del IMSS.